Bueno, que es normal en una democracia que tengamos posturas distintas. Yo sostengo que el poder judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas, excepciones. Pero es eso, la excepción, no la regla general. Porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político. Ahora no tiene ningún sometimiento al poder político. Antes sí, era el presidente el poder de los poderes, mutuamente. Entonces con el cambio que se está llevando a cabo en nuestro país, para bien de México, se separa el poder económico del poder político. Porque el poder político estaba al servicio de una minoría. Al pueblo se le utilizaba nada más para legitimar un régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Por eso había elecciones. Iban algunos a votar y todo lo demás lo hacían los de la mesa, los de las casillas. Y rayaban todas las boletas porque también crearon a los partidos paleros para simular de que había democracia. Bueno, pero regresando al tema, ahora ya hay esa separación y el poder judicial quedó en manos de la oligarquía. Porque también es un proceso el de la transformación. No se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción. Pero hay que democratizar al poder judicial. Y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que es lo que estamos proponiendo.